hola a todos bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2 hoy vamos a terminar lo que nos queda sobre series de Fourier vamos a ver distintas formas de cómo poder escribir la serie de Fourier de una manera un poco más extensa utilizando por ejemplo las exponenciales complejas y también vamos qué pasa si en vez de ir entre menos pi y pi nos extendemos a un rango en el eje x más amplio y vamos a ir viendo distintos detalles que son importantes saber ya que lo que hemos visto antes se puede generalizar sin demasiado esfuerzo entonces vamos con eso y comenzamos muy bien entonces vamos a poner la misma fino bueno la vez pasada de hecho un detalle antes de que empezamos la clase aprovechando de que como está grabado lo vamos a ver en el para la gente que sigue el canal de las clases por por youtube en la clase anterior en matemáticas hubo un detalle que se nos pasó bueno que intercambió sin querer los coeficientes los coeficientes el modo K y el modo vamos a pedirle que evalúe todo ahí está ya entonces qué es lo que estaba en qué punto quería hacer el detalle era en el hecho de la última parte cuando hablábamos de la descripción sobre la función un poquito que termine de la función en este caso que era uno menos y cuadrado más de que básicamente como podíamos describir la la serie de Fourier si es que cambiamos deformábamos nuestra función la desplazábamos pero también una de las cosas que a donde había intercambiado los índices o sea el cómo estaba evaluando los coeficientes hay intercambiado de con K es básicamente cómo se comporta la descomposición los distintos coeficientes cuando variamos el parámetro de él para que vayan a la clase anterior y revisen para que vean que cuando cambiamos el parámetro de cómo estos coeficientes fluctúan y esa fluctuación es lo que produce que la curva azul en algunos casos está muy bien representada o sea la curva roja está bien representada por el azul pero si generamos esta deformación entre función par impar generamos la simetría la representación empieza un poco más a fallar y necesitaríamos más términos ya para que lo vean el archivo está cambiado en el campo virtual simplemente para que tengan eso en cuenta muy bien entonces con respecto a la clase de hoy vamos a terminar lo que es la serie de Fourier y en este caso vamos a ir a hacer lo que es la representación de la serie de Fourier en términos de funciones complejas como bien sabemos y como bien lo vimos en la primera parte del curso la función seno y la función coseno se pueden expresar en términos de sumas o diferencias de exponenciales complejas ya que hay una relación directa que la exponencia es compleja está relacionada con lo escénico seno y de esa manera podríamos escribir y generalizar lo que es la serie de Fourier a un set de funciones que son complejas pues en este caso va a ser una suerte más un poquito más sencilla ya que vamos a reescribir lo que es la serie de Fourier tal como es o tal como lo hemos visto antes funciones de en términos de funciones seno y coseno y lo que queremos es reescribirla en completitud en términos de estas funciones exponenciales ya vamos a hacer eso y se van a dar cuenta que las expresiones se compactifican un montón entonces por ejemplo como estábamos bien indicando nosotros tenemos que una serie de Fourier archivistas ponen la suma de los términos a sub k coseno de kx más los términos pk seno de kx por otro lado como ya sabíamos la función coseno de kx o en este caso coseno de kx va a estar relacionada de kx va a estar relacionado con la exponencial compleja de tal manera que por ejemplo a sus k coseno de kx va a ser básicamente coeficiente a sub k partido por 2 por la exponencial de kx y kx más el coeficiente a sub k partido por 2 por el término que es menos y k por x. Lo mismo va a pasar con la función seno de kx, ya que la combinación de una con otra son un poco distintas, hay un signo menos simplemente, entonces en este caso nuestra función va a ser bk partido por 2 por e a la i kx menos bk partido por 2 por e a la menos i kx. Y si se dan cuenta, como estos términos sea como sea, los estamos sumando, al sumar estos dos, los vamos a poder regrupar en términos que están relacionados con los factores proporcionales a e a la i kx y los factores proporcionales a menos i kx. ¿Eso en qué va a terminar? Eso va a terminar básicamente que la suma de ambos términos, más eso, nos va a dar este primer término, que es, me faltó aquí el, ¿dónde está el lápiz? Ah, no, es verdad que es, me faltó un término i abajo, ya, entonces nos va a dar el primer término que es a sub k más b sub k, uno es partido por dos i, uno es partido por dos, por e a la i, kx, y el otro término, es básicamente, a sub k partido por dos, menos b sub k partido por dos i, por e a la menos i kx. Ahora, ¿qué es lo importante? Que este término, uno partido por i, es igual a menos i, de hecho. Entonces, básicamente, lo que estamos obteniendo arriba es que tenemos que el primer factor es simplemente a sub k menos i bk partido por dos, que sería el primer factor, por e a la i kx, más a sub k, menos, más, perdón, b y k partido por dos, por e a la menos i kx. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que, si se dan cuenta, tenemos dos factores, y los factores los tenemos relacionados con los términos e sub k. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos, o sea, como ya sabemos que ahora que nuestra función f de x es a cero partido por dos, más la suma, sobre k igual uno, hasta infinito, de esto que está acá, o sea, básicamente, de eso que está ahí. Entonces, en este sentido sería justo tratar de reducirlo de alguna cierta manera, si se dan cuenta, lo que nosotros tenemos acá, este término que está acá, es exactamente equivalente a que nosotros escribiesemos e a la i menos k por x. O sea, básicamente, la parte derecha está cubriendo, de cierta manera, los términos con k negativo. O si lo renombramos con otra letra, n cuando k es negativo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, una de las cosas interesantes de escribir la serie de Fourier en términos de exponenciales complejas, es el hecho que vamos a poder escribir una única suma, que en este caso va a ir entre menos infinito y más infinito, donde va a ser una composición de distintos coeficientes, c sub k multiplicando a los términos e a la i, kx. ¿Ya? Como antes lo habíamos indicado aquí, estos términos van a estar relacionados cuando k es mayor que cero, y estos que están acá con k menor que cero. Bueno, el término cero aquí queda solo por su lado, porque no tiene ningún factor que lo multiplique con una exponencial compleja. Pero eso va a ser súper importante porque vamos a tener una nueva forma más compacta que la serie de Fourier que utiliza números complejos. Y después esto lo vamos a poder expandir también a más dimensiones. Entonces, si consideramos este escenario, lo que estamos viendo es que este coeficiente c sub k va a ser básicamente, para los positivos, va a ser a a k, donde a k era el antiguo, el que dependía de la integral de coseno, menos i b c. b sub k, que era la parte que dependía de la integral de seno, partido por dos. El término negativo es lo mismo, pero con un signo positivo. O sea, si se dan cuenta, estos dos están relacionados básicamente, si es que a sub k y b sub k son números reales, uno es el complejo conjugado del otro. Y el término c sub k es básicamente el a cero partido por dos, cuando k igual a cero. Entonces, esta es una forma mucho más compacta de escribir que es la forma que hemos visto antes, escribiendo seno y coseno. Y de hecho, esa es una tendencia, van a ver en cursos más avanzados, que es mucho más práctico poder tener una anotación compacta de algo que tener una expansión muy complicada que no permite ver la sustancia o lo importante que tiene una cierta descripción de un modelo físico. Entonces, en este sentido, describir o escribir la serie de FURIA en términos de exponencial compleja va a tener una ventaja. Ustedes, los que están haciendo el curso de mecánica cuántica, ya saben que las exponenciales complejas son parte intrínseca de la descripción de la mecánica cuántica y de cualquier proceso físico en general. O sea, les van a aparecer por muchos lados. Muy bien. ¿Qué más podemos decir con esto? Básicamente es cómo podríamos encontrar los coeficientes C sub K porque no podemos estar describiendo, haciendo dos integrales, queremos tratar de, si ya tenemos una forma más compacta de describir la serie de FURIA, queremos intentar, o sea, si ya sabemos que la serie de FURIA en versión compleja o en términos de exponenciales complejas es de esta forma, cada menos infinito, la pregunta es ¿cómo podríamos encontrar los términos C sub K? En parte, podríamos simplemente hacer la ingeniería inversa, que es como lo que tengo escrito en la diapositiva, en el sentido de que nosotros sabemos que C sub K es un medio de A sub K menos I de sub K. ¿Ya? ¿Eso qué va a significar? Como A sub K, voy a ponerle un medio acá afuera, A sub K es 1 partido por Pi por la integral entre menos Pi y Pi de F de X coseno de K X de X de K de K de X lo que podríamos hacer es transformar nuestras funciones coseno y seno de tal manera que vuelvan a ser exponenciales complejas, o sea, en este caso, E a la I K X más E a la menos I K X partido por 2, lo mismo con el seno, E a la I K X menos E a la menos I K X partido por 2 Y y vamos a lograr que vamos a tener un cierto nivel de simplificación ya que este I con el I de aquí se va a cancelar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si como son dos integrales que ocurren sobre el mismo rango, etcétera, etcétera, las vamos a poder fusionar y básicamente lo que estamos obteniendo es que C sub K el factor Pi lo tenemos acá es común a ambos lo vamos a poner, vamos a poner el factor 1 partido por 2 Pi por la integral entre menos Pi y Pi y acá tenemos que considerar cuál es la combinación F de X es común a toda la integral a ambas integrales, perdón, entonces F de X va a ser un factor común y después lo que tenemos dentro es la diferencia de la función coseno menos I seno de K o sea, aquí ya lo vemos directo porque podríamos hacer la expansión pero no es necesario porque esto que está acá tenemos coseno de K X menos I seno de K X y si bien nos acordamos E a la I teta era coseno de teta más I seno de teta por lo tanto lo que tenemos acá es básicamente E a la menos I K X o sea, esta forma es aún más compacta que lo que teníamos anteriormente F sub K es igual a es igual a 1 partido por 2 pi integral entre menos pi y pi de F de X por E a la menos I K X de X y esto es una notación como les decía aún más compacta de lo que habíamos visto anteriormente en otras utilizando seno y coseno de cierta manera el seno y coseno del punto de vista de cuánto tenemos que escribir de cuánto tenemos que calcular y de las propiedades que den tiende a ser un poco más tedioso que utilizar directamente exponenciales complejas y aquí en este caso lo pueden ver lo ven de manera latente que es lo importante de esto aparte de que hemos encontrado que los coeficientes son F de X por E a la menos I K X y los términos que están acá son multiplicados por E a la I K X lo importante aquí es que vamos a tener un cierto nivel de relación entre las funciones que están ocurriendo en un lado y en el otro si se acuerdan cuando habíamos hablado de una expansión en serie de Fourier yo le había comentado que básicamente lo que estamos haciendo es una expansión en una base de funciones de la misma manera que uno agarra un vector y lo descompone en las distintas vectorias unitarios lo que estábamos haciendo con las funciones seno y coseno estamos haciendo una descomposición en una base pero de funciones no de vectores y en este caso cuando estamos considerando las funciones exponenciales complejas quienes forman y esto es un detalle que ustedes lo van a ver más adelante en otros cursos claramente pero quienes forman la base de funciones son las funciones exponenciales E a la E y KX ya sea con signos positivos o con signos negativos entonces básicamente que esta forma sea tan cerrada está relacionada a que las nuevas relaciones de ortogonalidad entre entre las funciones exponenciales complejas van a cumplir ortogonalidad van a cumplir básicamente que 1 partido por 2P integrado entre menos pi y pi de E a la menos I MX por E a la I KX de X nos va a entregar lo que es una delta de Kronecker esto es 1 si es que M es igual a K y es 0 si es que los dos números son distintos y esto va a ser la misma idea para que si se acuerdan de la clase donde lo vimos la misma idea de cuando nosotros hacíamos y tongo por J tongo igual 0 y que y tongo punto y tongo igual a 1 es básicamente el mismo concepto que está detrás como les decía estamos repitiendo en cierto aspecto estamos tomando conceptos que vieron en cursos de geometría o álgebra lineal y lo estamos aplicando en ciertos conceptos de resecciones claramente al caso de funciones y en este caso en el caso de series de Fourier bien entonces ¿qué es lo importante? acá dos cosas que estamos introduciendo números complejos o por lo menos funciones complejas pero no queremos expandir una función compleja quisiéramos expandir una función real entonces dependiendo del tipo de función que sea f de x van a aparecer propiedades sobre los coeficientes c sub k uno de estos que ya lo vimos es que si la función f de x es una función real eso va a implicar que el elemento a sub k y b sub k van a ser números reales y por lo tanto los coeficientes c sub k van a estar relacionados los que tienen signo positivo con los k con signo negativo en el sentido de que c sub k va a ser igual a el complejo conjugado del elemento c sub menos k que eso lo habíamos visto acá directamente este que está acá y este que está acá que menos k van a ser uno el complejo conjugado del otro si es que cambian el valor de k por un menos el valor de k que otra cosa importante que si la función f de x es par eso va a implicar que los elementos b sub k son todos igual a cero porque recuerden que los b sub k son los que miden la imparidad que tiene una función y por lo tanto como c sub k es a más y b es b sub k eso va a implicar que todos los elementos c sub k van a ser números reales y ahora por otro lado si es que la función f de x es completamente impar esto va a implicar que los elementos c sub k van a ser 100% imaginarios o sea todos van a ser básicamente y b sub k más o menos dependiendo si positivo o negativo o el k van a tener esa pinta y el elemento c sub cero va a ser identivamente cero que es básicamente lo que nosotros encontramos cuando uno analiza lo que es los términos de la cómo se comportan los elementos a sub k y b sub k cuando la función era par o impar o unibre en el caso general de una función que no es ni par ni impar c sub k van a ser números complejos y van a cumplir esta relación que está acá mientras la función sea real si es imaginaria o sea si es compleja lo coeficiente ya no necesariamente van a cumplir estas relaciones ahora lo que les nombraba antes donde la relación de ortogonalidad o nortonormalidad en este caso es la que está acá y es la que van a cumplir las funciones con necesidades complejas y eso esta expresión que está acá les va a aparecer en casi todos los cursos de ahora en adelante que tengan en física dependiendo a lo que se dediquen pero en principio esta relación de ortogonal normalidad que están viendo acá va a ser fundamental ya sea en mecánica cuántica pero no necesariamente ya que estas funciones de base en principio están relacionadas matemánicamente de esa manera pero físicamente las funciones de base nacen desde un mismo sistema físico que son las soluciones que son las funciones que son normales a un sistema físico en este caso si usted está modelando un sistema físico vio una ecuación diferencial las funciones que sean la base van a ser las que están relacionadas con el problema de autovalores de esa ecuación diferencial una relación de ortogonalidad es una cosa que ustedes vieron en un curso de álgebra lineal geometría etcétera no tal vez con ese nombre directo pero es un concepto que se repite muchas veces que nos dice básicamente que van a existir algunas direcciones o funciones las cuales son soluciones naturales a un sistema físico y cualquier solución general va a ser una combinación lineal de esas soluciones que son naturales entonces empiezan como los distintos conceptos a aparecer y es lo que hace que se vuelva cada vez más entretenido a medida que van avanzando en la carrera empiezan a poder conectar distintas áreas de la física con herramientas básicas con herramientas más complicadas pero que todos los campos de la física permean unos con otros porque las estructuras se van repitiendo se van replicando independiente del área en el cual usted está trabajando son herramientas que son interdisciplinaria interárea e interdisciplinaria dependiendo lo que haga bien otra cosa que es importante y ya para ir generalizando las series de Fourier a un nivel más amplio es el hecho de que no necesariamente quisiéramos tener una serie de Fourier o expandir una función por ejemplo la función x cuadrado no necesariamente la queremos expandir siempre entre menos t y pi tal vez yo la quisiera expandir entre 1 y 10 o entre 0 y 50 etc etc el rango que yo quiera entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de generalizar la serie de Fourier para que cubra valores un rango más general que no necesariamente esté acotado entre menos t y pi entonces en ese caso en un rango general lo podríamos pensar que es un rango que va entre x0 e x1 que son nuestros límites superior e inferior entonces en ese sentido si nosotros tenemos nuestra función f de x de x y nuestra función que va ahí más o menos nosotros quisiéramos poder describir lo que sería o generar una serie de Fourier por ejemplo para el rango entre x0 y x1 de tal manera que nosotros vamos a hacer una serie de Fourier y esta cosa nos va a hacer dependiendo de si tomamos pocos elementos y después esto se va a seguir replicando ya que el periodo que vamos a estar considerando para nuestra expansión en serie de Fourier va a estar relacionado por la diferencia de x1 con x2 con x0 y en este caso nosotros vamos a decir que el ancho o el periodo de nuestra función la vamos a llamar 2L ahora ¿qué otro tipo de efecto podríamos tener? que podríamos también para no estar complicando tomando que sea 100 vamos desde x igual 101 a 113 tal vez lo mejor sería agarrar el eje x y trasladarlo para que esté centrado en el rango entre menos L y L y eso es lo que se puede hacer sin ninguna complicación es básicamente ir moviendo trasladando los distintos términos a través de una rotación de una traslación sobre el eje x así esto es el elemento x0 más L entonces lo que tenemos que hacer es agarrarlo y restarlo a x de tal manera que ahora nuestra función estaría centrada en ese término o mejor vamos a poner el eje ahí que sería nuestro nuevo eje x' simplemente uno puede trasladar rígidamente toda la función y la expansión en serie de Fourier no va a cambiar va a seguir siendo una buena aproximación en la medida que la convergencia ocurre bien que es lo importante acá es que nosotros como les decía tenemos que hacer distintos cambios de variables de tal manera de poder ir al rango que queremos donde nosotros sabemos trabajar que es en el rango entre menos pipi donde vimos anteriormente simplemente después lo expandimos entonces por ejemplo si nosotros tenemos el rango entre x0 x1 como bien les decía nosotros podemos decir que x1 menos x0 va a ser igual a 2pi a 2l y como le estaba indicando antes yo podría decir que tengo mi variable y que es básicamente x0 menos x0 más l que eso equivale a que le estoy restando o sea que estoy moviendo el eje x de esa manera y si nos damos cuenta acá si hacemos eso esto que está acá se va a transformar x0 más l entonces en este sentido si es que este que está acá o sea lo que sería el y1 que es básicamente x1 esto nos va a quedar menos x0 más l nos damos cuenta que este término va a ser 2l más l menos l perdón si nos damos cuenta esto es 2l entonces esto nos está diciendo que el y1 es l básicamente ahora si nos vamos al otro caso límite y0 que es x0 menos x0 menos l nos vamos a dar cuenta si expandimos todo esto que de la misma manera este x va a ser menos l ya que estos dos se cancelan entonces este tipo de transformaciones y nuestra nueva variable que es la nueva variable y con la cual vamos a hacer la expansión va a ir entre menos l y l entonces no nos vamos a complicar con la traslación en horizontal sabemos que si hacemos este procedimiento que es básicamente transformar nuestra variable x y la variable y con esta transformación nos vamos a ir a una función que ahora depende en que va a ir entre menos l y l ahora como relacionamos esta transformación con lo anterior que hacíamos nosotros que éramos menos pi x pi es básicamente reescalarlo por un factor en este caso el nuevo factor vamos a llamarle la variable z que va a ser alfa veces y lo que queremos es que z valga pi cuando y vale l entonces esto vale pi cuando y vale l y aquí nos va a decir que el factor alfa tiene que ser pi partido por l de tal manera que z va a ser pi partido por l por y y ahí tenemos una función en el mismo espíritu de las funciones de la variable que utilizamos en las series de Fourier tradicional que hemos visto en las clases anteriores entonces eso nos está diciendo dos cosas primero vamos a hacer agarrar una función en el en el rango x arbitrario simplemente la tenemos que trasladar o cambiar la variable de tal manera que ahora nos quede centrada en el rango que queremos analizar entre menos l y l y ahora nuestra nueva base de funciones va a ser simplemente coseno y seno pero evaluadas de tal manera que tengan periodo 2pi en el argumento esto que está acá tenga periodo 2pi o sea todo lo que está ahí tiene periodo 2pi pero eso va a significar que vamos a tener que introducir un factor un factor de escala y ese factor de escala en principio es el que tiene unidades y es lo que hace que nuestras funciones seno y coseno estén evaluadas bien o sea si ahora x está relacionado con una distancia al dividir por l lo que estamos haciendo es volverlo a dimensionar y de tal manera y como es k son números enteros tenemos pi que son radianes entonces a coseno le estamos dando un argumento en radianes que es lo que le gusta muy bien entonces sabiendo ahora que nuestras bases nuestras funciones seno y coseno son parecidas pero ahora llevan un factor pi partido por l rehacer el cálculo de antes es básicamente directo ya que la expansión en serie de Fourier en este caso va a ser básicamente el a0 partido por 2 porque esa parte no dependía de el l o sea no dependía perdón de la función coseno ni de seno y el resto de los términos van a tener que ser ponderaciones o combinaciones lineales de las funciones coseno y seno que son la nueva base que son kpi x partido por l ya sea para el coseno y por seno en función de a y en función de b ahora como ahora nuestro rango donde estamos haciendo la expansión va entre menos l y l tenemos que adaptar lo que son las relaciones de ortogonalidad para las funciones seno y coseno las que vimos tres clases atrás entonces en ese sentido para que ustedes también vayan habituándose a que no todo aparte no todas las expresiones que uno quiere están en la base que uno desea las tienen que ir transformando siempre entonces nosotros sabíamos que las relaciones de ortogonalidad ortogonalidad era que nosotros tenemos uno partido por pi entre menos pi y pi de coseno de mx por coseno de nx de x era básicamente la delta mn o sea que era cero para cuando m distinto de i de n cero cuando m es distinto de m y uno cuando m es igual a n entonces nosotros básicamente ya sabemos cómo hay que rescalar nuestras funciones y es básicamente por el factor pi partido por l entonces si hacemos exactamente eso entonces decimos ahora que tenemos nuestra variable z que va a ser pi partido por l por x o sea perdón que nuestra variable x es pi partido por l o sea que pi partido por l por z es igual a x para que nos quede la misma base de nuestra serie de Fourier lo que vamos a hacer es básicamente que nuestro diferencial va a ser básicamente de z igual a de x y nuestro límite de granción que antes eran entre menos pi y pi ahora se van a transformar si hacemos la evaluación correspondiente cuando eso es pi y pi nos va a quedar entre menos l y l menos l y l entonces el cambio de variable sobre nuestra integral nos va a quedar uno partido por pi por la integral entre menos l y l que es lo que sabemos por el coseno de m pi zl que es transformar el x según la relación el coseno de n pi z partido por l y después transformar el diferencial que es pi partido por l de z y eso sigue siendo la delta porque lo único que estamos haciendo es un cambio variable sobre la integral no estamos haciendo nada espectacular entonces ese pi se nos cancela con pi y por lo tanto la relación de orto normalidad para este nuevo dominio donde va entre menos i l y l es simplemente uno partido por l por la integral entre menos l l coseno de m pi z partido por l por coseno de n pi z partido por l igual bueno nos falta el de z igual la delta m y eso va a ser para el coseno la misma relación va a aparecer para el seno y la misma relación va a aparecer para la integral entre seno y coseno entonces en ese caso nuestras relaciones de ortogonalidad para el dominio entre menos l y l son estas que están acá y si se dan cuenta son bastante son básicamente los mismos simplemente que estamos rescalando por ese factor pi partido por l muy bien ¿de qué nos va a servir esto? nos va a servir porque vamos a poder calcular o encontrar cómo se calculan los coeficientes a sub k y b sub k en este nuevo contexto entonces en ese caso sin extendernos mucho sobre el cálculo ya que para ir viendo un ejemplo que tenemos estamos bien con la hora es el hecho de que los coeficientes a sub k al hacer exactamente el mismo cambio variable nos van a llevar a esta forma que está acá o sea si se acuerdan si se dan cuenta este término que está acá no vamos a hacer el cálculo era el equivalente al z que teníamos antes entonces básicamente tenemos el mismo término si quieren si quieren para soltar la mano también simplemente tienen que multiplicar por el factor coseno de n pi x y después integrar según la regla de autor normalidad que equivale básicamente hacer el producto punto entre y hacer las proyecciones de f de x los distintos elementos seno y coseno y van a obtener esto que está acá sin complicarse tanto la existencia pero lo importante es que la serie de Fourier no necesariamente está pensada para simplemente hacer cualquier función que haya entre menos pi y pi se puede extender para cualquier función entre menos l y l donde l puede ser tan grande como uno quiera de hecho la próxima clase vamos a ver la generalización cuando l se va a ir infinito y eso está relacionado con lo que son las transformadas de Fourier entonces queremos expandir una función sobre todo el espacio sobre todo el eje x y queremos ver cómo este se compone entonces vamos a hacer un ejemplo para ir deteniéndonos con más cuidado sobre esta función que está acá que es x cuadrado por x cuadrado menos uno que es una función tipo potencial de Higgs ya más adelante sabrá lo que es el potencial de Higgs pero es una función de este estilo que está relacionado con el concepto de rompimiento espontáneo de simetría pero solamente para ver queremos ver cómo poder expandir esa serie de Fourier si es que nosotros arbitrariamente escogemos el L el rango donde la queremos expandir y cómo se empiezan a generar entonces vamos a ir al matemático que para eso lo tenemos para que calcule por nosotros a este nivel entonces por ejemplo la función esta que está acá x cuadrado menos x cuadrado por x cuadrado menos uno si tenemos un rango que va entre menos 0,5 y más 0,5 nuestra función sería esta que está acá que parece una parábola invertida pero si básicamente nosotros empezamos a hacer un zoom hacia afuera nos empezamos a alejar nos damos cuenta que la función tiene otra estructura que no es solamente una función alguien podría decir que esto parece una función seno o coseno a este rango que no sé cuánto valdrá L en este punto 0,91 pero a medida que nos vamos alejando empiezan a aparecer más descripciones y nuestra función tiende a parecer más que una función con esa vueltita para abajo como sombrero mexicano que básicamente más parece una función como x a la cuarta aquí lo podría graficar al lado para que pudieran comprobar la diferencia entre la función x a la cuarta y la función que estamos nosotros graficando x a la cuarta ahí estamos de nuevo desde 0,5 sabemos que son completamente distintos pero a medida que nos alejamos realmente las dos funciones tienden a llevar el mismo comportamiento o sea si esto ya nos vamos bien lejos ya no habría diferencia vamos bien lejos cada vez más lejos las funciones se asemejan a una porque los términos el término x cuadrado menos uno el menos uno casi no importa cuando x ya es bastante grande como lo teníamos originalmente para que ustedes lo puedan hacer jugar con el matemático en casa ya pero aparte de que nosotros podamos hacer un zoom o no yo lo que aquí estoy graficando estoy graficando entre menos l y l porque va a ser donde queremos hacer o en que rango queremos hacer nuestra expansión en serie de Fourier entonces al igual que antes podemos hacer calcular los coeficientes a sub 0 y los a sub k para k mayor que 0 y de esa manera nosotros básicamente si hacen el cálculo les va a dar que los coeficientes van a tener una dependencia de este ancho de este largo l porque dependiendo de ese valor van a tomar más o menor van a ir cambiando en principio recuerden que el término a 0 corresponde al promedio de la función en el intervalo entonces claramente si la función cambia en ese rango nuestro promedio va a ir cambiando por eso el factor a 0 que está acá va como de esa forma porque es para esa función y equivale más o menos al promedio que tenga la función en ese pango ya que es el término constante mientras que los a sub k como son cuánto es el peso modulado por un coseno en este caso ya que es una función par va a tener otra dependencia que va a corresponder a algo que dependerá del modo el cual estemos trabajando estemos analizando en ese momento para la expansión bien entonces ¿qué es lo bueno de eso? vamos a calcular los coeficientes no me olvido borrar esto entonces si hacemos eso y calculamos lo que es nuestra serie de Fourier si hacemos la suma vamos a poder ir viendo cómo se comporta nuestra función digamos acá la función roja es la función la que queremos hacer la expansión y la función azul es la serie de Fourier aproximada hasta los primeros elementos estamos tomando y claro si nosotros subimos el número de términos que queremos expandir nuestra función mejora su resolución nuestra aproximación es cada vez mejor ahora ¿qué pasa si nosotros cambiamos el rango L ahora estamos en el rango L entre 0,5 menos 0,5 y 0,5 ahora si nosotros cambiamos el rango L y nos vamos alejando vemos cómo nuestra expansión en serie de Fourier va perdiendo resolución en parte porque nuestra función la cual queremos aproximar aparece en distintos detalles y ya con pocos términos nos podemos reproducir y vemos cómo nuestra serie de Fourier necesitamos agregar más términos por ejemplo necesitamos ahí necesitamos con pocos términos tener una pésima aproximación y con más términos nos vamos acercando y vamos mejorando lo que sería ese potencial esa función que es la que estamos expandiendo llegamos ahí que el máximo que le puse 20 y vemos que se semeja y una buena aproximación ahora si nos seguimos alejando cambiamos el L el ancho con el cual queremos hacer la aproximación vemos que como nuestra función mantiene la aproximación pero al igual que antes pocos términos en N empeoran nuestro nuestro caldo con pocos términos una pésima y con muchos términos son hartos hartos mejor el caldo entonces eso va a ser súper importante ahora que veamos esos términos ahora que pasa recuerden que nosotros y eso lo mostré la vez pasada recuerden que nosotros estamos haciendo una expansión entre menos L y L lo que pase para X mayor que L y para X menor que menos L básicamente desde el punto de vista de la función de la serie van a ser repeticiones de la misma función original mientras que la función original se puede tomar los valores que quiere porque no es parte de la expansión o sea si nosotros aquí pusiéramos 2L y 2L simplemente para que en nuestro gráfico viéramos la diferencia nosotros solamente estamos describiendo en serie de Fourier el término que va entre menos LL que en este caso es 0.5 y menos 0.5 por eso posterior a ese rango como no estamos calculando la serie de Fourier en ese rango nuestra función vuelve a ser periódica la expansión en serie de Fourier mientras que la otra función toma los otros valores que quiere lo mismo cuando nos vayamos a valores más grandes a medida que vamos cambiando el L damos cuenta hasta donde llega hasta donde es buena la repetición de nuestra función nuestra expansión en serie de Fourier y claramente posterior a esos valores la función original y la expansión en serie completamente tienen valores distintos debido a que no es el objetivo de la serie de Fourier extenderse o sea reproducir la función fuera de este rango simplemente va a volver a repetir los mismos términos o sea si se dan cuenta si hago eso básicamente se vuelve a repetir lo mismo acá si pusiera en vez de 2Pi le pongo o sea 2L le pongo 4L veríamos las distintas copias que hay del mismo término vamos a subir los términos para que sea el máximo y vemos que a medida que nos alejamos bueno aquí es un problema de escala ven como se vuelve a repetir las funciones lo voy a dejar el L menos L para aquí les quede para más adelante entonces esta es una de las cosas importantes podemos tener una función cualquiera ya no necesariamente tiene que estar restringida a vivir entre menos Pi y Pi y de esa manera podemos extendernos mucho más vale que otra cosa es importante si se acuerdan lo que estábamos viendo recién estábamos viendo recién que era básicamente esta traslación esta traslación que está acá nosotros podríamos hacer lo mismo con la misma función que estábamos viendo recién que pasa si en vez de querer hacer la expansión en serie de Fourier dentro del rango menos L y L queremos movernos ya sea a la derecha o a la izquierda para ver cómo se comporta entonces en este caso los coeficientes ahora estamos trasladándonos en un factor lambda eso quiere decir que ahora queremos hacer la expansión en serie de Fourier entre menos L más lambda y L más lambda eso quiere decir que no vamos a estar siempre simplemente centrados sino que ahora nos vamos a trasladar en un factor lambda hacia los lados y eso va a significar que por un lado nuestra función ya no va a ser una función par porque ahora vamos a querer trabajar sobre por ejemplo este rango vamos a querer trabajar por ejemplo sobre S esa región entonces nosotros queremos hacer la expansión en serie dentro de esa parte y por lo tanto ya no necesariamente nuestra función va a ser par entonces tenemos que calcular también los términos P sub K si hacemos eso vamos a calcular simplemente esta ya es parte extra digamos de lo que queríamos ver hoy nos vamos a dar cuenta que de nuevo si cambiamos el L ¿dónde está el término que lo va a estar calculando? vamos a generar de nuevo tal vez no lo habíamos generado entonces ahí sí lo está bueno entonces claro lo que nosotros teníamos antes era que si nosotros teníamos tomábamos hartos elementos por alguna razón no lo está verificando acá el punto es que dependiendo de cómo nos traslademos no estoy verificando nada de nada vamos a ponerle vamos a juntar de nuevo las partes que nos interesan la eso y la función traslada muy bien a ver si ahora lo grafica ah ya menos tanto un problema de la función traslada de densidad menos 2 es simplemente un problema de escala entonces tenemos nuestra función que es la que queremos expandir y por ejemplo si nosotros cambiamos el L lo que estamos haciendo era mejorar en qué región estamos haciendo la expansión donde ocurre el quiebre entre las series de Fourier esto está centrado con lambda igual a 0 o sea estamos tomando una expansión entre menos L y L ahora si nos trasladamos movemos nuestra expansión hacia la derecha eso significa que nos estamos estamos moviendo entre creo que el máximo de L era 1 entonces movimos donde estaba la expansión hasta un factor 1 una unidad 1 hacia la derecha nos damos cuenta como nuestra serie de Fourier ahora al ser una función que depende ahora ya no una función par o impar como era originalmente que era 100% par empiezan a aparecer distintos modos y tendremos que incrementar el número de elementos para que tratemos de mejorar la parte o aproximar mejor la parte que queremos la expansión ya aquí se demora porque básicamente tienen que ir calculando los coeficientes nuevos a medida que se los vamos pidiendo al sistema bien entonces ya para ir terminando moraleja aquí en esta parte es que la serie de Fourier no solamente van a ser para el rango entre menos P y P sino que pueden ser para un rango que queramos claro que dependiendo de cuán compleja sea la función o cuán complicada sea de su comportamiento que tenga la función original vamos a necesitar más o menos coeficientes para aproximar de mejor manera la función ahora con un extra es lo que vamos a ver dentro de lo que nos queda que ya nos queda un poquito de tiempo otra forma de visualizar las series de Fourier que son a través de una representación circular que significa la representación circular es que como sabemos que nuestra función es periódica algo que nosotros conocemos que es periódico es dibujar una circunferencia sabemos que la circunferencia mientras avanzamos en el ángulo el ángulo cada vez que da una vuelta completa va a volver a reproducir lo que estaba teniendo es la misma idea que hay detrás de una serie de Fourier que la serie de Fourier en sí tiene una una periodicidad de un factor 2pi entonces le vamos a sacar partido y lo vamos a visualizar de una manera distinta entonces en este caso vamos a hacer lo que se conoce como un gráfico paramétrico en el sentido que la coordenada x de nuestro gráfico va a estar dado por la función que queremos ver multiplicada por coseno de teta entonces en este sentido f va a tomar el rol del radio de la circunferencia en ese punto o del radio de la curva de la distancia entre el origen y el punto en sí y la coordenada y va a ser exactamente lo mismo pero multiplicado por seno de t o seno de teta si lo quieran ver de tal manera que el radio de esta cosa va a ser f de t y el valor del parámetro va a ser t que va a estar con el ángulo ahora que es lo importante acá que independiente si por ejemplo vamos a ver lo que es una función cualquiera vamos a graficarla acá el bueno aquí no lo graficamos lo importante es que si graficamos una función cualquiera vamos a poder visualizarla en esta forma tipo circular entonces ¿qué es lo importante? que cuando expandimos la función en términos de los modos de Fourier que son los términos coseno constante y seno cada uno de estos términos los vamos a poder visualizar de la misma manera ya que este término f de t ahora va a ser el primer término va a ser a cero medios por coseno de t a cero medios por seno de t y eso nos va a dibujar al ser constante nos va a dibujar una circunferencia el término k igual uno va a dibujar otra curva k igual dos etc 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 entonces nosotros podemos pensar que la curva que estamos dibujando va a ser una suma de distintos tipos de figuras entonces el modo k igual si lo visualizamos aquí tomando simplemente que a cero es igual a uno nosotros tenemos una circunferencia que es solamente para k igual cero que en rojo van a ser los cosenos o los pares mientras que los azules van a ser los impares si nos vamos al primer modo k igual uno vamos a tener que el término que está asociado a coseno de kt o coseno de t va a ser este que está acá que es una circunferencia trasladada mientras que la que proporciona la seno nos va a dibujar esta curva que está acá cuando nosotros vamos con t entre menos pi si nos vamos k igual dos nos vamos a dar cuenta que estamos dibujando esta forma tipo de cuatro que tiene cuatro hojas por decirlo así donde la función coseno va a ser de esa forma y la función cero nos va a dar la misma figura pero rotada en en este caso 45 grados y así si vamos a k igual tres cinco las figuras se van complementando entonces lo que estamos haciendo con una serie de Fourier es sumar todos estos tipos de curvas para poder describir la curva final entonces lo vamos a visualizar ahora rápido para que ya no estamos pasando de la clase entonces por ejemplo el modo cero que claramente no lo había ejecutado el modo cero que es la circunferencia el modo uno que son los dos círculos separados el modo dos etcétera el modo tres el modo cuatro cinco seis siete y así vamos a ir dándonos cuenta cómo nuestras figuras se van complementando ya entonces en este caso al igual que antes nosotros podemos calcular lo que sería la expansión o la visualización perdón en serie de Fourier en esta representación circular de la función x cuadrado o en este caso t cuadrado vamos a poder calcular los distintos coeficientes y escribir lo que es la expansión como la suma de los distintos coeficientes multiplicado por las funciones seno y coseno y vamos a poder ver cómo estas funciones se ven acá la curva azul en este caso es la curva la función final t al cuadrado t al cuadrado se ve así en esta representación circular aquí estamos en t igual a 0 aquí está en t igual a más pi y por acá es t igual a menos pi como una función par hay la función puede ser aquí discontinua pero el mismo valor ya sea en el origen que en el punto más menos pi lo que tenemos acá este es el primer modo el modo con n igual a 1 n igual a 0 perdón en la 0 simplemente y claro a medida que nosotros vamos agregando nuevos modos a la expansión de Fourier como ya sabemos que cuando lo graficamos como f de x partido por x se iba aproximando acá también se va a poder aproximar pero vamos a poder ir viendo cómo las distintas curvas van completando la figura para aproximarla en esta representación entonces en ese sentido ustedes pueden una forma distinta de pensar como en una serie de Fourier es pensarla en esta representación circular de tal manera que ustedes pueden dibujar figuras complejas simplemente considerando los distintos modos muy bien entonces eso por hoy lo que vamos a ver ya la próxima clase vamos a empezar a ver lo que son las transformadas de Fourier con esto ya terminamos la parte de serie de Fourier en sí recuerden ir haciendo ejercicio les dejo aquí otros par de ejercicio para que practiquen en especial ya han visto que la herramienta de matemática es bastante útil especialmente en esta parte para evitar en cierto aspecto si es que la función es demasiado complicada una integral demasiado complicada pero es importante que vayan haciendo ejercicio entonces ya pueden analizar estas tres funciones utilizando todos los contextos que hemos visto representación compleja representación circular con L grande L igual a más menos pi o sea L igual a pi de tal manera que lo vemos igual que como si fuera una serie de Fourier normal etcétera 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 entonces de esa manera ya tienen todas las herramientas para empezar a ver esta parte bueno entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta acá y si tienen todas las preguntas me las hacen después después que terminemos cerramos la sesión y nos estaríamos viendo en la próxima clase para seguir con lo que son las transformadas en la próxima clase Gracias por ver el video.